Muy buenas familias, bienvenidos a un nuevo vídeo, un poco de actualización de cómo está el acuario y novedades que he ido metiendo a lo largo de estos días. Un par de ellas son bastante más visibles y es que, como estáis viendo, hay aquí un bichito nuevo. Uno de los peces que he metido nuevo es un Crisus. Este Crisus es bastante grandote, lo tenía encargado ya hace un tiempo y lo recogí la semana pasada, el jueves o el jueves, el viernes, no me acuerdo, el jueves creo. Y es un bicho muy muy grandote. No he limpiado cristales y no sé si se notará, pero hay una libia y mijita de algas en los cristales. Pero no he querido limpiar cristales porque este bicho, el Crisus, lo recogí el jueves, confirmado, y ha estado escondiéndose prácticamente cada vez que me he acercado. Entonces, hasta el día de hoy no he estado comiendo ya grano que yo haya visto, sino que simplemente salía, daba su vueltecita, y cuando estaba yo por aquí, pues se enterraba en la arena. Son peces que los primeros días son bastante huidizos, así que, pero fijaros, un bicho me lo he traído muy grande, porque otras veces ya me han saltado varios y digo, mira, pues también me lo traigo más grandote, que no quepa por los huecos de la yanguar, y a ver si dura. Es un bicho ya muy bonito, tiene, si os fijáis, parte del patrón del cambio de coloración en la zona de la barbilla, de la boca. Podéis ver ahí más o menos un poco los laterales. Y es un bicho que es muy, muy bonito. Siempre procuro tener algún tipo de lábrido de este tipo. Ya sabéis que hace unas tres semanas, un mes o así aproximadamente, me saltó el iridis. Y siempre procuro tener algún lábrido de este tipo, porque hace muy buena labor desparasitando corales y demás. Acabando con posibles entradas de planarias en el acuario, o nudibranquios, o cosas similares. Entonces siempre, además, que me gustan, son muy bonitos, siempre me gustaría poder tener varios lábridos, ya sean Crisus, Iridis, Melanurus, esos son de mis favoritos visualmente. Y luego hay otros pocos más, Ortulanus, creo que era otro, hay tres, cuatro tipos más, muy, muy chulos. Que yo creo que hacen muy buena labor. Entonces, pues ya tenía encargado uno, trajeron un par de ellos así muy apañados a la tienda. Me lo he traído de Milhouse Coral, de Sevilla. Y súper chulo, pues estupendo. ¿Qué es lo que pasa? Ese mismo día, cuando recogí este Crisus, me encontré con una parejita de peces que, aunque es muy común, vale, el Crisus me salió muy barato, me ha salido 35 euros, me ha salido el Crisus, regalado. No tiene más, normalmente estaban viniendo 40 o 45 en las tiendas que yo estaba mirando, 50 en algunos sitios, pero a 35, un regalo. Pero es que cuando llegué y vi lo que tenía delante, que era una pareja fantástica de Sinchiropus, por solo 55 euros la pareja, gorditos, sanos, digo, mira, no me lo pienso, el Crisus fue premeditado, los Sinchiropus me los traje porque, bueno, son peces muy bonitos, son curiosos, no tengo... Hace muchísimo tiempo que no tenía unos, tuve el otro que creo que es el que es así más verdoso, y podéis verlo aquí, uno de ellos, que no sé si este será el machote porque está muy al fondo, pero tiene un color muy muy chulo, y el otro estaba por aquí abajo, no sé dónde, hace un momentito, por ahí en medio se veía hace un instante. Es verdad que son peces que también pasan con el Crisus, al principio pues son más de esconderse y demás, entonces estos días todavía lo he visto muy poco, he escondido sobre todo en la parte de abajo de esta superficie de roca de aquí, ahora los he visto por esta zona, uno por allí y otro por aquí, procuro echarle también congelado, no sé si están comiendo, son cosas que preocupan, pero bueno, la pareja en principio la he visto muy sana, muy bonita, a un precio, ya os digo, muy bueno, y tenía ganas de tener unos peces de este estilo, aunque es verdad que son peces muy comunes, porque vienen baratos y aunque sí que son puñeteros para la hora de comer, pues suelen durar bastante los acuarios, entonces lo vi y no pude echarme atrás. Me lo traje y espero disfrutarlo durante mucho tiempo y espero que... Es una parejita, mi intención no va a ser criar ni nada por el estilo, es posible que podamos ver el comportamiento de la cría que suelen tener, pero tampoco me preocuparía mucho. Quiero verlo, disfrutarlo visualmente y espero que duren mucho tiempo. Sobre todo eso, el Crisus sí que tiene una función concreta, los otros son simplemente visual, lo que yo digo, peces ornamental para verlo, para disfrutarlo de su comportamiento y ya está. ¿Veis? Ahí están, esta gente. Lo he visto que está un poquito más oscurito el naso y no sé si ha sido también, que yo he cerrado ahora las puertocitas de aquí de la madera, he echado de comer y no sé si le ha sentado regular, porque se han puesto un poquito más agresivos ahora. Vamos, nada, estoy... una vez en semana pasa. Una vez en semana algún pescado está más agresivo que otro. Hoy el naso, si os fijáis, está bastante más oscuro. Está bastante más oscuro que normalmente, que tiene un gris más clarito. Y no sé exactamente el motivo, pero simplemente está un poquito más en guardia. No sé si ha sido eso, que yo he cerrado las puertas. No he querido prácticamente ni molestar mucho, por lo que os digo. No he querido ni raspar cristal, porque al momento que moleste más de la cuenta, el Crisus se me entierra por ahí y atrás. He hecho varios cambios, pero vamos a meter también... He metido, perdón, he metido dos piecitas de coral, que me las traje ayer, de casa de aquí de un compi de pueblo. Y esto, en principio, creo que es una epocilopora, o si no es estilopora tipo caliendrum, una cosita así. Tiene un crecimiento así de palito más o menos fino. Esta de aquí, que es otro tipo de caliendrum, que ninguna de las dos tenía, y que voy a ver cómo quedan aquí con la iluminación LED, a ver qué orientación de color acaba cogiendo. Es como rosácea. Y ya veremos a ver con los LED cómo acaba siendo, porque me gusta un montón. Es verdad que hay rosa, ya tengo la caliendrum Rot, esta de ahí. Que tiene un rosa muy parecido al que tiene una Ixtris, también rosa o similar. Pero como las caliendrum me están yendo bastante bien, y son corales que no requieren tampoco una... Bueno, pero son demasiado complicados, pues mira, he querido traerlo y a ver qué coloraciones van sacando. Este también es muy curioso, tiene el pólipo tirando a blanco cuando tiene un crecimiento más... Cuando tiene un crecimiento potente, así que ya veremos. Y el resto pues va más o menos como tiene que ir. He realizado varios cambios. De aquí moví esta pieza de coral. Esta acrópora le tuve que poner una base nueva, que es esa base de roca, que la tenía afuera, la metí nueva. Y de momento, aún siendo roca nueva, que a veces se me tiende a poblarse de algas y demás, pues no hay problema. Y es que la Montipora Cherry Tree estaba ya tocando la base de la acrópora. Y aquí justo me había matado una acrópora días antes. Así que he decidido montarla en la base y separarla. Además, también estaba tocando con esta otra acrópora de aquí al lado, que está creciendo mucho, bastante bien. No tiene un color muy bonito, pero sí que estaba ya toqueteando. Y se ve ahí un poquito el filo blanquito de ese coral que estaba tocando. Así que mira, pues la separamos también un poco y a ver qué tal. Otro de los corales que he cambiado ha sido este de aquí, que lo tenía ahí en medio. No sé si se apreciará todavía la bolita blanca de la base donde estaba. Y parte de la base de crecimiento que se ha quedado ahí porque no he podido retirarlo. Igual que tengo también ahí en medio una pequeña acró de un tipo. Y hay una acrópora, aquí otra de estas que intentaré ir quitando porque estas montívoras están siendo de crecimiento más agresivo. Y claro, esta de aquí, esta es una punta. Venía una punta muy pequeñita, muy pequeñita, muy pequeñita, como la más pequeñita de todas, de estas de aquí abajo. Chiquitísima. Se le rompió mi amigo Antonio de Marbella, cortando un esqueleto para mi amigo Antonio. Para mi otro amigo Antonio. Cuando estuve en Marbella este curso pasado, trabajando hoy un día. Y bueno, pues me la traje. Y oye, fue creciendo, fue creciendo. Y fijaros, ahí van. Tiene un color muy chulo. Él la tenía más naranja, eso sí, ¿verdad? Y las puntas, aunque aquí se ven bastante quemadas, pero es un verde clarito súper chulo. Así que la he puesto aquí arriba. A ver si le sienta mejor. Simplemente un palito así en alto. ¿Vale? Para que tenga posibilidad de crecer con espacio alrededor. Que tenga un buen movimiento de flujo y demás. Y a ver si tira bien. También he hecho un par de cambios en esta de aquí. Que había que recolocarla. Puse la pocilópora esta. Que la tenía ahí abajo enterrada entre las otras. Que ya, por cierto, la acantastrea se me ha quedado bien enterrada. Esa ya se va a perder seguramente. Porque eran 7-8 cabezas y ya no hay forma de sacarla. Se ha quedado eso ahí entre el crecimiento de la Caliandrum y de la pocilópora verde. Que no hay forma. Intenté moverla el otro día un poquito, pero no hay forma. O sea, o me cargo las piezas de alrededor. O dejo que la acantastrea sobreviva si puede. Y ya veremos. Entonces puse la pocilópora esta aquí. Que no pasa nada, porque le va a dar un poquito de sombra aquí a la eufilia. Y creo que no va a molestar a nada. Esta de aquí, pues, también parece que hay un espacio lo suficientemente grande. Como para que no se molesten demasiado. Y ya está. Yo creo que más o menos esos son los cambios así que hice. Quité de aquí un par de piezas que se habían quedado un poquito más feas. Porque las acantastreas me las estuve tocando un Tumentosus que subí. No sé si lo comenté en el último vídeo, pero subí un Tumentosus. El que tengo aquí hace 8 meses. En el esquejero. Y lo subí arriba y es horroroso. Aunque se haya comido alguna itasia, se llevó por delante unas pocas acantastreas. Entonces parece que no toca otra cosa. Pero acantastreas, tela. En un par de días estaban todas encogidas y fatal. Así que ha quedado aquí alguna. A este también le pego algún bocado. No sé. Es cuestión de seguir probando. A ver si entra algún Chelmon también que merezca la pena. Y lo metemos. Pero vamos. En principio, yo creo que el acuario bastante bien. También he sacado aquí uno de los esquejes de este Radacti. Es uno que tengo aquí abajo. Que la madre, que todavía puede que alguna tenga ahí alguna cosita. Se veían unos bunces aquí tremendos. Pero los ha ido perdiendo. Los ha ido perdiendo. No sé si era la falta de luz. Así que he sacado uno de ellos. Y lo he puesto aquí en medio. ¿Vale? Y ya veremos si esta bolita que se veía en medio se inflará tantísimo. Porque se infló como el tamaño de mi dedo. O sea, una pelota. De amarillo, verdoso, lima. Un color muy chulo. Y vamos a ver si conseguimos que retome el bunce. Si no, pues nada. Pues será un discoso más. O un Radactis más. Y ya está. Tampoco me preocupa mucho. Pero sí que es verdad que me gustaría observar el comportamiento según la luz. Y ver. Porque si eso sucede así. Pues eso de allá atrás. Lo sacará en una zona más iluminada. Porque se ve claramente. Está en la penumbra. Y no puede ser que no esté recibiendo la luz ideal. ¿Para qué suceda eso? Para vivir y para crecer está tremendamente. Pero quizás para que desarrolle esa bolita. Esos bunces. Pues requiere un poquito más. Y ya está. En principio. Tengo que meterle mano a la confusa. Porque ya está tocando por aquí con aquella eufilia. Por aquí abajo. Está creciendo muchísimo. Esta pieza está inmensa. Es un espectáculo. No hay pieza, la verdad. Está gigantesca. Así que son cositas que nada. Que poco a poco voy cortando. Y voy haciendo trocitos. Ya hice un par de esquemas el otro día. Hoy he estado preparando también unas basecillas de coral. Que he estado haciendo con unos moldes. Ahora os pondré también unas imágenes. Intentaré poner unas imágenes en el vídeo. Y ya está. Poco más. Tampoco hay muchas más novedades. Así que nada familia. Espero que os guste este tipo de vídeo. De actualizaciones. Que pronto espero enseñaros estos Sinchiropu. Sobre todo por aquí a la vista. Porque son muy bonitos. A mi niño le encantan además. Los vimos en el vídeo de los Rift. Ya lo hemos visto un montón de veces. Entiende de más. Pero... Y el otro día digo... Hace nada. Hace unos días que he subido la ficha. Y justo me lo encontré en la tienda. Y digo mira pues... Fantástico. Creo que fue el día siguiente o así. A mi niño lo había hecho mucha gracia cuando lo vio en la tele. En pantalla grande con el 4K. A plena calidad. Y digo mira pues... Me lo vio a traer. Que estaba ya os digo súper baratito. Y esta oportunidad y oferta hay que pillarla. Así que nada familia. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.